La noche en que escribí esta canción, no supe que decir Pensaba que esto de las barras no era para mi Y sin embargo aquí estoy, haciendo magia sobre un beat como el poeta que soy La noche en que escuché esta rola por primera vez Nunca habría imaginado lo que ahora ustedes ven Gente que de aquellos tiempos me conoce hoy Me mira y aunque se los diga sé que del todo aún no me creen Y tampoco estoy seguro del camino que tomé Llevo casi unos dos años y aún me muevo con mis pies Yo sé bien que el Lamborghini no llega así de la nada Pero cada día que pasa aún más lejos se ve Y no controlo nada de lo que sucede alrededor Digamos que famoso por ser paciente no soy Cada vez que escucho un beat como el que ahora estoy rompiendo Siento como se me aprieta el pecho del remordimiento Ni siquiera estoy seguro de aquellas cosas que siento Pero sé que no es normal cuando me quedo sin aliento Me acostumbré a desatar el nudo en mi garganta Con las barras sobre todo de la que ahora me arrepiento Como nunca haber aprovechado la preparatoria Un recuerdo como odiaba cuando de mater ahora Las gorditas de prensado que tenían sabor a gloria Y dar late en los recesos pa' llevarnos la victoria Ahora cada noche en que el insomnio no deja dormir Me teletransporto al 19 como por abril ¿Quién diría que dar un light? Tendré un efecto mariposa Y con el paso del tiempo es lo que hoy me tiene aquí He echado viendo el celular en mi cama vacía Como la de Caliuchis en telepatía Y si esa mamada en realidad existiera Quizá no habría necesidad de andar acá Aventando indirectos Como cuando escuché esto por primera vez Quizá era un poco joven como pa' poderlo ver Me la vivía de fiesta Después de ahí el fútbol y cada 15 días Ir a mentar madres al estadio y tal vez Si hubiera puesto atención cuando dijiste Que esta rola te recuerda momentos no tan felices Quizá hubiera aprendido a ver en escala de grises Y habría puesto mi enfoque en la vida y sus matices Y siempre que recuerdo aquellas épocas Me es inevitable regresar a la semana en que mi vida salvé Yo que creía que mentalmente era fuerte Hasta que recuerdo que por poco fue que casi salté Y me frené, solo sabe Dios por qué Soy fiel creyente de que todo tiene su por qué Veo todo lo que vino, lo que aquel amor me hizo Y las canciones que escribí así que cuando veo el piso No veo nada más que el final erróneo de la historia Me di la media vuelta antes de hacer la nota roja Porque para volar siempre se necesitan alas Y yo todo lo que tengo son un par de patas flacas E ilusiones prestadas Todo lo que me consuela es el saber Que yo he nacido pa' algo mucho más grande Que estar sentado en escritorios Siempre me soñé viviendo el sueño americano Regresando de jugar y hacer desmadre en dormitorios Jugar para ese equipo que mi gente tanto ama Y dedicar un gol allá pa' la sección Cuarenta y tres Hacer de Wrestlemania Ese show que toda la gente recuerde Por aquello que vieron en la TV Si tres eran mis sueños A los tres fallé en darles Hoy solo me quedan los mensajes desde los parlantes Y si dos años llevo Ya dos años he perdido Porque sigo en el lugar en el que estaba en el principio Y si dos años he perdido en el que estaba en la TV Gracias por ver el video.